Música Música ¡Cárgate! ¡Naredo! ¡Doesnete a la ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Targa donde? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos, Alfredo! 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 ¡Vamos, Alfredo ¡Vamos Padre de Maricar! ¡Vamos Padre de Maricar! ¡Vamos Padre de Maricar! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Arriba Pirolo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Se quedó uno! ¡Se quedó uno! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba Chiquito! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, mi puta! ¡Vamos, mi puta! ¡Vamos, mi puta! ¡Vamos, mi puta! ¡Ves, es de la suerte! ¡Dale, me echa! ¡Dale, me echa! ¡Dale, me echa! ¡Dale, que anda flojo! ¡Vamos, muero viejos! ¡Vamos, mi puta! ¡Vamos, mi puta! ¡Vamos, mi puta!